saludos amigos y bienvenidos a otra aventura más hoy estamos con familia kayak y vamos a hacer una remada desde las croavas cruzando la laguna y llegando al sport callaqueros tenemos un buen grupo de remadores ya estamos en el área hay muchas personas que ya llegaron por ahí esto va a estar bien chévere aunque el salgazo está todavía activo gracias a dios muchos voluntarios vinieron limpiaron el área y así podemos gozar de este sitio tan hermoso así que hoy nuestra aventura va a ser hacia el spot y vamos a pasarla bien chévere tenemos gente bien buena aquí con nosotros mucha gente que estamos conociendo y este deporte es tremendo así que sigue nuestra aventura no te despegues del vídeo que vamos a gozar en grande pues padre bueno estoy con mi esposa meli meli y este que tú crees así que desde el pepino estamos apoyando hoy acá en nuestro grupo familia kayak y si saben algo vale la pena cuando sea la actividad de que vengan allá donde sea este apoye su grupo búsquenos este facebook manténgase en sintonía para que vea cuáles son las próximas actividades etcétera porque la vamos a pasar bien esto es familiar esto es para la diversión de todo el grupo así que gracias por seguir viendo nuestros vídeos amigos son nuestros panas así que ellos tienen amistades con ellos hoy que quieren presentar eso dímelo por primera vez para disfrutar con nosotros bienvenida eso un día hermoso aquí en fajardo que vamos a compartir y aquí está rodríguez rodríguez de donde nos visitan como eco amo que bien así que la vamos a pasar súper seguimos por aquí si la primera que ya queda eso también amiguito aquí fue para la gente 30 se le quiere mucho son gente buena así que seguimos gozando y y y y y y y estamos viviendo las instrucciones estamos gozando gente que tengo la capitana de familia kayak eso primera dama y estamos gozando gente miren que no se besó por abajo vienen detrás de mí esto está espectacular un día familiar con familia kayak y vamos a hacer esto callaquero así que estamos buscando esto está bueno gente esto está bueno chicas como están pasando bien así que gente esto familia kayak seguimos gozando gente por los canales aquí de las croavas estamos llegando casi a la laguna esto está chulo chulo aquí la gente bien chévere mucha persona remando por primera vez sólo llena de emoción así que el deporte el deporte el hobby sigue creciendo así que estamos bien gente ahora sí ya estamos en el primer grupo desembarcando para cruzar a la playa estamos entrando aquí amigos ya cruzamos el área de las cabezas de san juan estamos en el agua quiero agradecer a georgie 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 gracias por ayudarme a mover el kayak así que esto es una gran familia estamos gozando el spot está bello hoy miren toda la gente que viene por ahí atrás estamos disfrutando hoy con familia kayak en la playa está hermosa como siempre y ya estamos por llegar a nuestra área así que manténgase en sintonía que esto está bien bonito estamos llegando a la estadía buena o sea la travesía buena el sitio es hermoso y aquí vamos a seguir disfrutando gente hoy vienen muchas personas más así que está bueno bueno amigos ya tenemos una una esquina separada para nosotros tenemos el kayak fito y abajo el paraíso del sport bueno amigos estamos por aquí paseando viendo los diferentes callaqueros en su familia aquí con su familia disfrutando de un día excelente así que estamos aquí en el sport miren qué chulería está esto porque para abajo esto es vida estamos gozando estamos gozando viene gente viene están gozando eso vamos a mí estamos gozando está bueno esto familia seguimos aquí ese es el olor brutal que llega allá y el olor me trajo hasta aquí como lo están pasando amigos como lo están pasando bien ah pues ustedes están preparados bien duro seguimos por aquí gente diferentes amigos eso es como están pasando la brutal eso y estamos gozando eso sigue por ahí para abajo gente también muchachos eso todavía no sé bien porque también chicas que bueno familia esto es vida gente aquello que esa montaña que ven allá al final es el yunque bueno aquí estoy con estos amigos que miren qué bien ellos están preparando su almuerzo de dónde los visitan gente ah mira son vecinos ah mira son vecinos míos allí del pepino los vimos bajando miren qué bien buen provecho muchachos que la pasen bien eso saludos amigos saludos cómo están todo bien eso es dándonos visita qué bien eso es vida gente gozando aquí en familia cómo están muchachos cómo están pasándola bien nítido desde caguas eso es y vega alta qué bien estamos disfrutando familia eso es lo bueno aquí tengo dos chicas que están disfrutando pero mira súper cómoda aquí cómo la están pasando yo sé que bien porque están súper cómodas ahí ¿de dónde nos visitan? de aguadilla miren qué bien miren qué bien son cerquitos allí de nosotros de San Sebastián de aguadilla eso es estamos gozando hoy en familia kayak también muchachos también muchachos cómo están cómo la están pasando esto y el sol no nos está quemando así que estamos mira está bueno jóvenes cómo están ustedes ¿están bien? ¿de dónde nos visitan? Tua alta Tua alta eso es bienvenido pasándola bien nítido saludos chicas cómo están ustedes ¿de dónde nos están visitando? de Guaynabo de Guaynabo eso es ¿la están pasando bien? qué bueno familia kayak que es lo que hay hoy ¿cómo están ustedes muchachos? eso pasándola bien ¿de dónde nos visitan? de Guaynabo y de Cataño eso pasándola bien familia kayak hoy gente estamos gozando ¿y ustedes familia ¿de dónde nos visitan? desde Bayamón ¿la están pasando bien? aquí está ah pero si esto mira mira cómo está este hombre aquí disfrutando desde Bayamón desde Bayamón relax esa es la idea pasarla bien gente en familia saludos chicas ¿cómo están ustedes? ¿cómo la están pasando? bien desde calle desde calle nos visitan eso es familia kayak que es lo que hay huépale estamos gozando gente aquí hoy la playa está llena de kayak familia kayak una vez más con tremenda aventura ¿cómo nos están pasando? ¿de dónde nos visitan? desde Bayamón eso bienvenidos amigos ¿cómo están? ¿cómo están? ¿la están pasando bien? sobreviviendo eso sobreviviendo ¿dónde nos visitan? Cagua Cagua las piedras mira que ¿de dónde? de Santo Domingo Julito desde Cuba aquí están los muchachos están pasando bien eso es lo importante hoy con familia kayak disfrutando huépale así que esto es vida gente esto es vida aquí sigue la flota tenemos tenemos de esquina a esquina esto lo que es este área del sport callaquero lo tenemos lleno de kayak de esquina a esquina la hemos pasado brutal la estamos pasando brutal el clima el clima está perfecto y estamos disfrutando seguimos por aquí aquí tenemos ¿dónde nos visitan hermano? de Coupey eso es ¿cómo la está pasando hoy? de la temadita por ahí nacho claro ¿cómo está? ¿todo bien? ¿de allí también de Coupey? de San Juan de San Juan Coupey eso es gente gozando hoy familia kayak eso ¿cómo la están pasando? qué bueno eso es ¿dónde nos visitan? desde Coamo desde Coamo nítido chévere hoy estamos con familia kayak disfrutando gente guépale seguimos encendidos Coamo en la casa vengo por aquí porque veo a alguien que está como bien cómodo deja ver si lo mira pero mira cómo está está súper cómoda ahí no te puedo preguntar cómo la está pasando porque está súper cómoda ¿de dónde nos visitan amigos tú? de Humacao así que eso esta muchacha está súper cómoda epa huepale desde Humacao familia kayak y ustedes familia desde Cagua eso disfrutando esto mira mira el hombre se está hidratando dice uy sí mira lo que dice mira lo que dice my other vehicle is a kayak huuuhu pepale saludos mi hermano ¿de dónde nos visita? Macao desde Humacao eso y ustedes familia ah mire aquí está aquí eso Japón me dijo Melissa sí sí ¿de dónde nos visita papi? de Río Piedra y Nacobo eso ¿cómo la están pasando? estamos llegando hoy acabando de llegar bienvenido están en la mejor familia familia kayak eso aquí tengo aquí tengo dos de mis amigos vamos a saludar a la gente buena eso ¿cómo están ustedes de familia? el día 4 voy para allá estamos gozando sí ¿para la maca? ¿para la maca? eso claro que sí papi me alegro verte ustedes de los buenos gente buena Dios me los bendiga ¿de dónde es que nos visitan ustedes? de Trujillo y de Agua Buena estamos aquí familia kayak encendido hoy es un día brutal el sol no nos está castigando así que esto está chulería y seguimos por ir para abajo gente miren cómo sigue los kayak por ir para abajo bueno aquí estoy con otra familita por aquí ¿cómo están ustedes? ¿cómo la están pasando? excelente excelente muy bien ¿y esos chicos disfrutando? ¿y de dónde nos visitan? de Toa Baja eso muy bien gente estamos con familia kayak este es un grupo familiar por eso es que tú ven los muchachitos aquí porque esto es familia primero ¡wépale! pero miren que buena vida oye pero tú estás disfrutando en grande ¿no ves? ¿cómo estás? ¿cómo la estás pasando? ¿cómo la estás pasando? ¿cómo la estás pasando? ese kayak ¿cómo la estás pasando? 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 Aquí tenemos a uno de los chicos en su kayak. Remando solito eso. Está empezando. ¡Ah, Sammy! ¿Qué es la que hay? Me quedo bien. Me quedo aquí con Mr. Pablo. Esto es vida, gente. Estamos gozando hoy. Familia Kayak en la casa. ¡Ya aquí tengo por aquí! Mis amigos, ¿la están pasando bien? Ya tú sabes. Aquí tenemos aquí a mi esposa. ¡Eso! ¡Qué bueno verlos por ahí! Hoy el día está fenomenal y la estamos pasando brutal. Familia Kayak es lo que hay. ¡Eso! ¡Vean bueno! ¿Dónde nos visitan? Somos los huelos. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ustedes están increíbles. ¡Miren que esto, gente! Invacción de Familia Kayak. Hoy estamos invaciendo el sport kayakero. Saludos, familia. ¡Huepa! Vamos a la manifestación en contra de todo este mal uso que se está dando a las embarcaciones. Está acabando con nuestros manatíes. El 24 vamos a tener a algún escondado manifestándonos en contra de eso. Y llevando un reclamo para que la gente tome conciencia que están acabando con esos puros animalitos. Usando indebidamente las embarcaciones. ¡Eso es, gente! Así que el 24 vamos a parar a los escondados. Eso es así. Amigos, así que gracias por su apoyo. Estamos con Familia Kayak. ¡Una bollita para aquí! ¡Estamos gozando el chorillo! ¡Es de Miami! ¡Mira, mira, no! ¡Estamos gozando! ¡Huepa! ¡Eeeh! ¡Familia Kayak en la casa! ¡Woo! ¡Epa! ¡Estamos gozando, gente! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Estamos gozando, gente! ¡Aquí estamos otros, con Familia Kayak disfrutando hoy en la playa! ¡Viene el caballero, a ver que heeeh! ¡Es de Miami! ¡Eeeh! 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 bueno y aquí tenemos a otros amiguitos más que voy a dejar a libia que los presentes desde alaska gente así que saludos amigos bueno aquí tengo a un callaquero juvenil uno de los calla que lo que es tu nombre eso la están pasando bien y ese kayakcito te gusta? me encanta tu kayak mira ven acá ven acá y que se siente re mal en ese kayak? se siente bien? así que aquí tenemos al más pequeñito de familia kayak el más pequeñito eso bueno amigos cayó el aguacerito miren cómo está esto pero estamos gozando como quieras está en el aguacerito y los muchachos están disfrutando como quieras estamos gozando para mirar y meli meli pues y aquí y aquí y aquí ¡Suscríbete al canal!